Se vale bailar, se vale bailar pegadito 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 La pasión que ayer mostrábamos delante de la gente Como nos abrazamos, como me acariciabas Aléntame muy así Dame la oportunidad de mostrarle tus besos Tú te dices que así están Para ser vivo preso dame otra oportunidad Y sabes que yo soy de ti Tú no dices dulce amor, que estoy harto de sufrir Y de que te necesito, ya estoy pensando en mí Mírame ella este castigo, no soporto este tormento Yo no me olvido de ti Me llevo en mi pensamiento, que eres tú, mi vida mía La que quiero, no es ella, ya en verdad me da cuenta A las pastillas Revivamos la voluntad divina del amor Bésame nuestra cárcel Estas canciones, oh 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 ¡A bailar! ¡Pegadito, pegadito, pegadito! ¡Vamos! ¡La bulla, la bulla, la bulla! ¡La bulla, la bulla, la bulla, la bulla! ¡La bulla, la bulla! ¡La bulla, la bulla, la bulla, la bulla! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos juntos por la lluvia, un poco de calor! ¡A bailar con la lluvia, montar juntos a caballero! ¡Empezar otra aventura, como hacíamos ayer! Ayer, aquellas mañanitas de amor No pienso en dulce amor que estoy harto de sufrir Miren que te necesito y este piso moriré Dame este castigo, no soporto este tormento Lloro mío, olvido de ti, te llevo en mi pensamiento Y eres tú, mi vida mía, la que quiero no es a ella Y en verdad me he dado cuenta, no es más que eso Revivamos la obra tan divina del amor Ven sácame de esta cárcel, de esta cárcel Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Amor, 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 amor Rey, bebe, bebe, bebe Baby, bebe, 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 bebe Come, bebe, 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 bebe Change the 받as, baby bebe Malletaan avan Deja vu, once again Te voy a darme, amor De todo tu amor Ay, ven a mí, ven a mí Porque yo te necesito aquí Pa' agarrarte por el pelo así Y luego por la cintura así Así, así, así Así, 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 así Así, así, así Así, así